En Venezuela tiene su expresión, en esos señores que firmaron la carta, a muchos los quiero yo, pero la versión de que aquí no hay salida, sino a la fuerza, que tiene que haber una guerra, unos tiros, un golpe de Estado, pues no la defienden allí, más sanciones, porque la mayoría de esos señores viven afuera y no saben que el país se está moviendo. Bueno, me parece que es muy pertinente, porque además ellos eran los que defendían invasión a Venezuela, que se vean en el espejo de Ucrania, los que defendían también la posibilidad de un incierto golpe de Estado, es decir, los que defendían la violencia, pero ahora, esa carta te digo que es una radiografía perfecta de lo que es la gafedad política. Por supuesto, ahí hay dos responsables fundamentales, que son dos dirigentes, uno de otro de Copey, que tuvieron altísimas posiciones, y que su obra, su huella en la historia política contemporánea de Venezuela es un desastre. ¿Y esos son quiénes? No, no los voy a mencionar, uno muy destacado de Copey de entonces y uno muy destacado de entonces. Ahora, ¿qué pasa? Que cómo se les ocurre a esos dos políticos, que son unos tipos con experiencia, cómo se les ocurre involucrar... ¿Antonio Ledesma? Yo no voy a nombrarlo, porque no creo que merezcan nombrarlo. Ok. ¿Cómo se les ocurre involucrar a otras 66 personas, que pueden ser muy radicales, pero que no tienen absolutamente ningún traje impolítico, que no saben lo que están firmando? Entonces, hay que ser demasiado tarúpido para poner a firmar a esa gente un documento que los incrimina, porque siempre ha habido una idea global de que son apátridas, que son malos, etcétera, pero cuando tú firmas un documento de esas características dirigido a un gobierno norteamericano, eso puede tener consecuencias jurídicas sobre los que lo firmaron. Estos supuestos dirigentes no se dieron cuenta en el problema que metieron a la gente que firmó eso. Entonces, los han metido en un trajín, desgraciadamente, aquí cambiará las cosas y costará mucho que eso deje de tener algún peso en la conciencia colectiva y además los hace judicialmente vulnerables. Entonces, eso en primer lugar. Luego que el documento es muy mal hecho, muy mal escrito, muy mediocre, invocando cosas que ya teóricamente, técnicamente, están absolutamente superadas. A nadie se le ocurre decir que las sanciones son un método eficiente de resolver problemas políticos. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Ya da pena repetir los argumentos. No ha habido en los últimos 40 años ningún cambio de régimen, como se llama en Estados Unidos, que provenga de las sanciones. Por decirte un dato, en Irán hay alrededor de 130 personas sancionadas y el propio Irán está sancionado. Bueno, en Cuba, 60 y pico de años de sanciones. Irak recibió todas las sanciones y hoy día por haber hasta una invasión. Libia. Es decir, ¿dónde ha habido cambio de régimen como consecuencia de sanciones? En ninguna parte. Eso es sencillamente, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que también ha sido sancionada y lo que tenemos hoy es un gobierno fortalecido, que es el de Maduro, eso sencillamente es una excusa para operaciones económicas. Para aislar a Venezuela y sacarla del mercado petrolero y entonces favorecer así a otros productores. Y ahora se dan cuenta del error y han hecho amagos que todavía no sé si se habrán concretado y están presionando mucho el hoy petrolero norteamericano para que Venezuela vuelva al mercado y que satisfaga por lo menos las necesidades de los Estados Unidos, independientemente de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, que son muy altas. Entonces, bueno, vemos que todo al final tiene una lógica económica, porque qué es lo que se está buscando y por qué se está destruyendo Ucrania. Y lo dicen sin reparo, sin darse cuenta de lo que dicen, quieren destruir la economía rusa. Ahora, ellos no se dan cuenta que en una época de globalización, destruir un adversario como Rusia implica lo que está ocurriendo. Una catástrofe económica mundial. Una catástrofe económica mundial. La señora del Fondo Monetario Internacional acaba de decir que 143 países están afectados por la guerra. Entonces, yo digo, pero qué clase de paranoicos y de psicóticos están dirigiendo al mundo. Ahora, Carlos Raúl, tú crees un artículo universal, a tu estilo, que dice, bueno, ¿qué le pasa a esta gente, a estos señores radicales con los cuales yo creo que hay que discutir para separarnos, no para unirnos, para separarnos? Porque si ellos quieren guerra y yo quiero paz, nosotros no tenemos nada que hablar. Vamos a contarnos con la gente y nos vemos después. Pero yo no sé si ustedes son peor o mejor de lo que hay, porque ese discurso de guerra, de violencia, yo no lo comparto. Pero fíjate, en la carta de los 68 no aparece Guaidó y familia, Leopoldo López, etc. Que tienen esa misma política, no aparece. Pero aparece Juan González ayer declarando, diciendo que en México se va a discutir el tema de las sanciones y ellos solo reconocen a estos, que son los suyos, a Guaidó y familia, que no están en esta carta. ¿Por qué no está Guaidó y familia en esta carta? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Qué jugada hay ahí? Bueno, yo creo que le ha bajado el perfil a ellos dos, porque están demasiado desgastados. Es decir, Guaidó fue una esperanza profunda para los venezolanos. Llegó a tener 80% de la aceptación. Mira, en estos días hablaba con un amigo y me decía que cuando Guaidó arranca, la mitad del gobierno estaba asustado y la otra mitad estaba por pasarse. Así que el único que, según dicen ellos, se mantuvo firme, fue maduro. Ahora, ¿qué pasa? Además, eso se vio en aquel momento. Porque se pensaba que venía la invasión. Claro. ¿Y tú te acuerdas de las declaraciones en aquel momento que el alto staff del gobierno declaraba que había que buscar un diálogo? Y hubo un conocido asesor, que no lo voy a nombrar tampoco, que dijo que en vez de decirle, bueno, vamos a negociar, negocia y te vas, ¿no? Y vamos a arreglar para que te vayas en un avión de oro, para donde tú quieras. No, entonces este asesor, que ha sido asesor de las grandes catástrofes políticas del país, dijo que lo único que había que negociar con Maduro era que iba a comer en el avión. Imagínate tú, en el avión de su exilio. Gracias.